Recreando Estrenamos sección en Telefe Noticias y se va a enfocar en que el jugador que haya convertido el gol del fin de semana se tiene que animar en nuestra pantalla a comentar su gol, a describirlo en un futuro el primero no se animó, pero en un futuro hasta relatarlo, lo vamos a proponer y además de eso, a emular el gol que no es un gol, sino un golazo que haya hecho el fin de semana tiene que ser el mejor gol en el ámbito de la Liga del Sur o del Torneo Federal A y arrancamos con el mejor del fin de semana que fue Con una pincelada, Maxi Bowen le dio la victoria a San Sinén frente a Camioneros el pasado domingo por el Torneo Federal A El Chuqui, hombre histórico del Serrense abre la sección recreando y cuenta él mismo, como fue la jugada que terminó con un golazo de su autoría Hernández que abre para derecha con Federico Pérez nuevamente yo por el medio sobre el área de ellos al borde del área se la pido a Federico y miro hacia el arquero a ver como estaba parado Federico me la toca hacia el medio controlo con zurda y bueno defino por arriba sobre el arquero el segundo palo y la pelota que entra y en recreando los futbolistas no solo describirán sus obras de arte sino que además deberán emularlas con la ayuda de sus compañeros y post entrenamiento Bowen repitió el golazo para Telefeo Bahía y dejó en claro que no fue pura casualidad ¿no? no ¿no? 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 Gracias por ver el video.